Hola, muy buenas. Soy Luis Ángel Izuel, experto en protección de datos y en temas de ciberseguridad. Hoy quería hacer un vídeo por un tema muy sencillo. Como es obvio, por el tema del COVID-19 o el coronavirus, es un tema que está muy presente en nuestra vida diaria, ya sea por el enorme impacto que ha causado en nuestra rutina diaria o por temas que está casi omnipresente en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones con amigos y familiares, preguntándonos qué tal están todos. Entonces, claro, esto realmente, aprovechando esta situación, ha generado que los expertos en ciberataques creen nuevas formas de atacar aprovechando todo este contexto del coronavirus. Entonces, claro, si ya de por sí es suficientemente duro aguantar toda esta situación causada por este virus, si tenemos que aguantar también los efectos de otro virus, en este caso los informáticos, a causa de los ataques y los perjuicios para la privacidad de la información que puede ser adaptada y los perjuicios económicos que a veces pueden pedir rescates a causa de esto, pues claro, ya para entonces sería el colmo. Entonces, claro, este vídeo lo que quiero hacer es concienciar un poco, porque si hay una medida que siempre se ha demostrado que es eficiente, es la concienciación. Es decir, yo con este vídeo lo que procuro hacer es que la gente entienda cuáles son las características o el modus operandi de estos ataques. Y de este modo, si una persona sabe cuando le llega algún mensaje diciendo esto es falso, esto es un engaño y esto es verdad, y puedo darle clic tranquilamente. Pues oye, yo me daría por contento. Yo obviamente no soy experto en coronavirus y yo no voy a hablar de eso, porque no hablo de las cosas que no sé, pero sí que sé de temas de ciberataques y en este ámbito, si os puedo ayudar, lo voy a intentar. En primer lugar, una de las formas de ciberataques más comunes que he visto es por el tema de SMS. Es decir, la gente, pues ahora, como ya lo que está encerrado en casa, su conectividad ha aumentado muchísimo. Es decir, el tiempo de duración de las conexiones en redes sociales y buscando en las páginas web es exponencialmente muy grande. Y esto, pues, provoca que, claro, cuando tú lanzas una campaña de ataque, la probabilidad de personas afectadas es mucho mayor, porque hay más gente conectada durante más tiempo. Entonces, en el tema del móvil están los SMS que recibe, como veréis en este vídeo. Está en inglés, pero os lo digo sencillamente, donde dicen que hay una nueva tanda de mascarillas, mucho más eficientes y que hay un plazo limitado para adquirirlas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, un poco por la histeria o por la presión, dice, tengo que coger las llantas y que se me acaben. Pues entonces, da clic al enlace, te lleva a una tienda online, pone su cuenta bancaria y no te llegan las mascarillas, pero te encuentras una sorpresa en la cuenta bancaria. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado donde pones tus datos, porque la verdad es que la frecuencia de los ataques ha aumentado muchísimo. Luego, también, haciendo un análisis en las búsquedas más populares a través del buscador Google, sí que he notado de que mucha gente ha buscado programas y aplicaciones para poder detectar con antelación si tiene coronavirus o no. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En primer lugar, independientemente de que la app sea falsa o auténtica, desaconsejo totalmente descargarse cualquier aplicación por Play Store. ¿Por qué? Pues veréis, yo he diseñado alguna vez alguna aplicación y realmente publicarlo en Play Store, que todo el mundo tenemos Android, hemos descargado alguna vez la aplicación, yo mismo, pero no son aplicaciones que tienen requisitos de seguridad. Cualquiera puede publicar una app en Play Store y eso implica también a las apps fraudulentas. Entonces, ahí corres un riesgo bastante importante y además no solo estamos hablando de temas económicos y puedes insertar datos tuyos, sanitarios, son datos por la ley de protección de datos de categoría especial, con lo cual el riesgo es bastante alto. Entonces, ¿qué recomiendo hacer en estos casos? Claro, yo entiendo que la gente quiera saber con antelación si tiene coronavirus, no solo por sí mismo, sino por la gente que le importa y por su alrededor, por responsabilidad social. En estos casos, yo soy consciente de que están desarrollándose apps buenas, bajo expertos y bajo profesionales. En este caso, ¿qué tenéis que hacer? Yo evitaría utilizar esto bajo el móvil. Yo iría a vuestro PC de casa y lo miraría vía web a través de las páginas web oficiales de las administraciones públicas. Pues, el Ministerio de Salud, tanto a nivel estatal como autonómico, por ejemplo. Y en estas webs, cuando vayáis a navegar, yo miraría, pues, en la parte de arriba, que es donde está el dominio, www.etc.com, veréis que en la parte, en una esquina de vuestra pantalla, hay como un candado verde. Eso se llama una SSL, Security Socket Layer, ¿vale? ¿Qué viene a decir esto? Es como un DNI, es como un certificado de que, oye, esta página no es falsa, es auténtica. Y esto será más tranquilidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se descarga. Y hay que estar seguro de que las fuentes son correctas. En los ciberataques, pues, cuando envían, por ejemplo, correos falsos haciéndose pasar, pues, por ejemplo, por la DGT o por la policía, te suelen pedir descargarte un documento. Cuando te envían por correo cualquier cosa, descargarte un programa, tener mucho cuidado, porque esos programas, la mayoría, suelen ser lo que se llama Ransomware. ¿Qué es un Ransomware? Es un documento que, cuando te lo descargas, lo que hace es raptar toda tu información y tu pantalla, tanto del móvil como el del ordenador, aparece bloqueada diciéndote un mensaje de que la información ha sido raptada y te pide un rescate. La gente se pone muy nerviosa y acaba pagando el rescate. Por más que lo hagáis, no pagáis nunca un rescate. Porque lo que va a pasar es que pidiera una cantidad mayor y jamás se va a desbloquear esa pantalla. Van a exprimir, por decirlo de alguna manera, la vaca lo máximo posible para intentar sacar todo el dinero que se pueda. Hasta ver hasta cuánto una persona está dispuesta a pagar. En este caso, lo mejor que hay que hacer es INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de España, ha dejado un número, que es el 017, que podéis llamar a esa plataforma para poder resolver el bloque de esa pantalla. No hace falta ser ningún informático para poder desbloquearlo. Hay que ir al panel de control y ya que voy a subir yo más adelante también un vídeo para poderos ayudar si por desgracia habéis subido estos casos. Cuidado con el tema del correo, ¿vale? Tanto personas multadas como las que no son multadas reciben un correo diciendo que tienen que pagar la multa por haber incumplido el Real Decreto de Tránsito. Claro, mucha gente dice, pero si yo no recibo ninguna multa, yo no he hecho nada malo, ni me he quedado en casa. Pero como ven en ese mensaje que tiene tal hora para pagar o si no la policía irá para encerrarlo en la cárcel, la gente se pone muy nerviosa, le entra ansiedad y dice, voy a pagar o voy a descargar mis documentos. Jamás hagáis eso. Es un bulo, eso la policía jamás lo va a hacer y podéis estar tranquilos. En INCIBI también se detallan los tipos de correos que se suelen desarrollar en este tipo de casos y lo podéis ver con mucha mayor facilidad en su web. Todo esto que estoy mencionando lo diré dejando en la descripción para poder ayudaros. Sí que es cierto de que las administraciones públicas suelen enviar SMS o correos diciendo, por ejemplo, a la seguridad social, oye, para todos los trámites dale este enlace y la gente sospecha si son verdades o falsos. El tuit de la policía ya ha confirmado, como veis en este vídeo, que estos casos de mensajes de las seguridad social son reales. Pero yo, para evitar confundiros en lo máximo posible, por si acaso, evitarlo, evitar darle enlaces, evitar intentar analizar si pueden ser verdaderos o falsos, yo os aconsejo que evitar descargaros cualquier tipo de documento, evitar insertar cuentas bancarias que os diga la policía, eso definitivamente porque eso es falso. Y por mi parte, nada más. He querido hacer un pequeño vídeo sencillo dentro de mis posibilidades y más adelante iré informando sobre qué apps pueden ser seguras del coronavirus o cuáles son oficiales. No puedo decir si son eficaces o no porque ya son temas médicos y una metodología que han aplicado que desconozco, pero cuáles son seguras y oficiales sí que puedo deciros. Y más adelante especificaros un poco más cuáles son los correos tipo falsos que son más comunes que se difunden en redes sociales os lo intentaré también decir. Y cualquier idea que tengáis dejadlo en el comentario de los vídeos que yo estaré encantado de ayudaros en temas de seguridad tanto para vuestra salud, tanto por vuestros temas económicos, dado que es importante, dado que va a ser unos tiempos duros, y tanto por el tema de la seguridad de vuestros dispositivos. Sí que quiero incidir también de que en el tema del teletrabajo que es muy frecuente, tener mucho cuidado a la hora de transportar toda la documentación sensible a la calle, tenerlo todo bajo control y obviamente, pues por ejemplo, si tú eres un negocio como una consultora psicológica, pues no empieces a hablar de hacer terapias con los pacientes a través de WhatsApp porque obviamente no es una plataforma segura. Entonces, eso también lo iré hablando con mayor antelación sobre cómo hacer un teletrabajo de manera segura para que de este modo podamos combatar el virus y a la vez podamos trabajar desde nuestra casa protegiendo nuestra privacidad y con el menor daño posible. Por mi parte, nada más. Un saludo.